Y está también Bada, y hablando de Bada, vamos a charlar con la directora, Ana Espineto. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola María Esther, buen día, ¿cómo andás? Yo sé que estás corriendo a mil, pero no podía dejar de hablar con vos para que invites a todos a ir a esta hermosa muestra. ¡Qué divina! Sí, la verdad que estamos felices porque la muestra está espectacular. Bada este año presenta 300 artistas que fueron seleccionados entre 8000 postulantes, así que tenemos una súper selección de un arte de artistas consagrados y emergentes. Todos, como siempre en Bada, el gran diferencial que tiene la feria es que el artista vende en forma directa su obra sin intermediarios. Entonces pueden venir a la feria, que estamos hasta mañana domingo, el horario es de 14 a 21, hoy y mañana. Y se van a encontrar con los artistas en sus stands, vendiendo su obra, hablando de su obra, encontrándose con el público. La verdad es que es una fiesta del arte porque es una feria donde podés encontrar obra a precios accesibles, porque todos los artistas tienen por lo menos 10 obras a 120.000 pesos. Además, bueno, cada uno maneja los precios aparte de su obra según su trayectoria, ¿no? Pero hay 18 cuotas sin interés con el banco hipotecario, así que eso hace que el arte sea posible para todos, ¿no? Como uno pensaba antes que el arte era para millonarios, que era solo para súper coleccionistas, algo snob y alejado. Y en bada está el artista ahí, podés charlar con él. Y también para el artista ese encuentro con el público es valiosísimo. Para ambos lados va esto, Ana, claro. Es un tesoro, es un tesoro para los dos porque pensá que para el artista, el trabajo del artista es muy solitario. Y poder salir de su taller y encontrarse con miles de personas, poder hablarles de su obra y compartirles sus historias, cómo hicieron esa técnica, qué se inspiraron, encontrar qué cosas tienen también entre los dos en común que hacen que esa obra los emocione, los conmueva. Así que es un espacio muy lindo donde además hasta los chicos son bienvenidos porque tenemos el espacio de Aliarte donde los chicos pueden pintar con artistas, pueden hacer obra en conjunto con artistas y eso es muy lindo. ¿Me dejarán ir a Aliarte a pintar a mí? No soy un niño, pero... Sí, me dijo Erika que es para chicos y grandes. Ah, porque yo no, decíle a Erika Tranchea que yo soy una niña en el fondo, entonces puedo ir a Aliarte, claro. Todos, todos. Vos sabés que el otro día escuchaba, que me gustó mucho en Instagram, a un profesor que estaba dando una charla y decía que el gran diferencial que tienen los artistas que no es que tienen un IQ más alto, sino que no perdieron la capacidad de jugar con las ideas, ¿no? Entonces es como que son niños que no perdieron esa capacidad de ir de una idea a la otra, de pensar que la pueden transformar, que la pueden hacer una fantasía, un sueño. Así que el arte nos invita a eso, ¿no? A esa parte de niños que tenemos a descubrir esa posibilidad de jugar y de transformar y de ver como esas 300 cabezas creativas increíbles, porque la variedad y el talento es enorme, juegan con las ideas y ponen en imágenes cosas que nosotros por ahí podemos poner en palabras o a veces ni siquiera podemos poner en palabras, ¿no? Sí, claro. Así que es una invitación realmente muy linda, muy linda. Ana, como siempre, un gustazo escucharte, sé todo lo que trabajás. Llegó el día y ya está Bada en acción y todavía tenemos tiempo para visitarlo. Hoy y mañana de 14 a 21, yo en un ratito me voy para allá porque quiero recorrerla, quiero sacarme fotos y quiero pintar. Bueno, ahí voy a estar esperándote, feliz de recibirlos. En la rural, tengo que aclarar que es en la rural. En la rural, exactamente, en el pabellón verde de 14 a 21. Y una hoy y mañana que no se pueden perder, no saben lo que es la feria, es una locura de cosas divinas y de poder comprar una obra, ¿no? Y ponerle alma también a las paredes de la casa, ¿no? Porque una casa con paredes blancas es una cosa y con obra es como que cobra vida el lugar. Ana, te mando un abrazo, lo mejor para este Bada. Gracias, chicos. Abrazo grande. Te espero ahí, un beso enorme. Hablamos con Ana Espineto, que es la directora de Bada.